La altura no me preocupa tanto, yo ya he estado en La Paz con un equipo mexicano, si funcionan, funcionan bien. El problema es que es un buen equipo, que juega bien, que tiene oficio, que sabe jugar este tipo de torneos y que tiene mucha ilusión, eso es lo que hay que vencer, a un equipo decidido y bien preparado. Bueno, sí, creo que hicimos un mejor segundo tiempo que el primero, que tuvimos las chances de poder convertir fundamentalmente en el segundo, en el primero todavía no le encontrábamos la vuelta tanto a la cancha como al rival, y en el segundo tiempo sí, creo que hasta tuvimos chances de poder llevarnos los tres puntos, de ahí en más, Morelia sabemos que es un rival difícil para la vuelta y que vamos a tener que trabajar mucho para poder también doblegarlo, pero bueno, nos llevamos un buen resultado, con un gol también que nos ayuda bastante.